Ok, ok, claro si vamos a continuar, vamos a continuar con más música Vamos a cambiar de tema, suéltala, dice En los temas que ya conocen sus amigos de Colmillo Sureño Se titula El Camarón Verrado Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estrenar el agua para poderlo pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botellarón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estrenar el agua para poderlo pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Y a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Y a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que usted vía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que usted vía Gracias por ver el video